Hola, tercero, ¿cómo están? ¿Se acuerdan que en videos anteriores hablamos de cómo unas figuras se componen a través de otras? ¿Se acuerdan? Los rectángulos con triángulos o cuadrados, ¿se acuerdan? Hoy les propongo hacer una actividad parecida. Voy a tener unas determinadas cantidades de figuras y ustedes tienen que adivinar qué tres figuras voy a construir con eso. Si al final del video ganan, me lo hacen saber. ¿Con qué figura voy a empezar a armar otras? Muy bien, con el triángulo. ¿Empezamos? A ver qué figura se va a formar. ¡Un cuadrado! A ver qué pasa a partir de los cuadrados. ¿Qué figura se formó a partir de estos cuatro cuadrados? ¡Un rombo! ¡Muy bien! Ahora tomemos un cuadrado. A ver qué figura se forma si le agrego otro. ¡Un rectángulo! ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Adivinaron o no? Traten de armar en casa figuras a partir de otras. Así como hizo la seña. Les mando un beso.